Continuamos coloreando. Mira, ve, qué maravilla. No nos salimos de la línea. Sí, pero me salió un poquito aquí, pero no importa. Ah, bueno, pero fue un poquito, fue un poquito, no fue casi nada. Sí, no fue largo. No, no fue largo, fue poquito. Sí, sí, fue poquito, pero vea que me salió de la línea, pero un poquito. Poquito, poquito. Vas poco a poco, sin apuro. Ajá, poco a poco. Oh, excelente. Esto va de color así, pero va de color naranja. Ajá. Excelente. Ya terminé por aquí. Ajá. Porque esto es la pollina. La pollina, muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Pero la pollina es mucho grande porque me pidieron hacer esto porque me gusta bien. Ok, ¿y ahora qué color vamos a usar? Tenemos poquitos colores. Pero, ¿qué color usaríamos? Pero esto es así, ¿lo ves? Sí. El cabello con los ruchos así y así. Ah, muy bien. Ahí puedes usar el mismo color. Sí. Ajá. Porque todavía cuando no termina, tienes que seguir. Perfecto. Ajá. ¡Qué trazos tan hermosos! Cinco añitos tiene Fernanda. Sí, pero ella es blanca, pero no tengo color blanco. Ah, muy bien. Pero como yo no tengo color carne... Exacto, no tenemos color carne. Bueno, ya veremos qué le ponemos, ¿sí? Sí. Vamos a ver, vamos a ver qué inventamos. Ok, qué hermosura. Qué belleza. ¡Qué hermoso! Este es Fernanda, tiene cinco añitos. Y ve el castillo, de L-O-L. Ajá. Y aquí está, que dice L-O-L. Ajá, perfecto. Con esta, así. Ajá. Y la O, que también está igual que esta, porque aquí dice L-O-L. L-O-L, muy bien. ¡Lol! 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 Ajá. E-E-L-O-L. L-O-L. ¡Lol! L-O-L. L-O-L. Muy bien. Excelente. Ajá. Las L-O-L son mis favoritas. Mi mamá me va a comprar una, la que tiene falda, la que... Pero te voy a mostrar cuál me va a comprar. Ah, muy bien. Muéstramela, muéstramela. Ya va. Te voy a...